Oferta del lote urbano en venta, a la altura del kilómetro 8 de la avenida Blanco Galindo, en la urbanización Cuxeri, en excelente ubicación, a tan solo tres cuadras de esta avenida principal, en bonita zona residencial, con superficie de 327 metros cuadrados, con frente de 13 metros, amurellado, a una cuadra del terreno, pasa transporte público, con documentos completamente al día. Los servicios básicos, incluido el gas domiciliario, pasan por la puerta. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 65 mil dólares. Está a precio de propietario. Es oferta exclusiva de Mave Villarraíces. Para más información, comuníquese con nosotros.